Luego, una pregunta de estas, preguntas que son dificilísimas de responder, al mismo tiempo que son muy elementales, también de Dubán, dice Rock Z es clasificado como un dúo pop-rock, ¿cuáles son los elementos musicales que hacen que sea pop y no simplemente rock? A ver, pop quiere decir música popular, el rock es una forma de la música popular, el country es otra forma de la música popular, el blues es una forma de la música popular, el bluegrass es una forma de la música popular, el heavy metal es una forma, la balada es una forma de la música popular. La palabra, la contracción pop se utiliza fundamentalmente con la idea de música que se hace con un sentido eminentemente comercial y dirigido a grandes públicos, porque esos grandes públicos son los que pueden crear un verdadero éxito comercial. Es la diferencia que hay entre Adele y Floor Jansen, por ubicarnos. Floor Jansen es una cantante de rock, de heavy metal, que el heavy metal es parte del rock, luego algunos me lo están sacando y no lo veo razonable. Floor Jansen es escuchada fundamentalmente por la gente que escucha rock y por la gente que escucha metal. Adele tira a todo el mundo, son voces maravillosas, son voces excelentes, no tienen absolutamente nada de rechazable, salvo que Adele busca un público mayor y a veces depende más del esquema comercial de la música. Esto no quiere decir que el rock sea puro y se aleje de lo comercial, al contrario, pero es muy distinto pintar algo pensando en el público al que se lo vas a vender y pintar lo que tú quieres y luego vendérselo a quien te lo quiere comprar. La motivación inicial, el juego inicial es distinto. Entonces el pop abarca todo eso, pero también tiene esa característica comercial. El rock se define no por su comercialización o no comercialización, sino por sus raíces. Por sus raíces en el blues, en el country, en la música popular estadounidense del siglo XIX, que evoluciona hacia el Redman Blues en los años 40-50 y el Redman Blues se convierte en rock y que originalmente tiene un esquema musical, armónico, muy concreto y a partir de ahí se derivan un montón de cosas, pero todas tienen esa raíz, el contratiempo del rock. El contratiempo es que en vez de poner el acento, el acento sobre todo de la batería, si el rock originalmente siempre estuvo en cuatro, y en vez de hacer el acento en cuatro, lo haces en el dos. Y ahí expliqué alguna vez que esa es la razón por la que cuando viene un grupo estadounidense a España hay un problema gravísimo a la hora de aplaudir, porque los españoles y en general los latinoamericanos damos palmas en el acento de la música, en un, dos, tres, cuatro damos palmas en el uno. Y por la costumbre del gospel que se traduce al rock, del backbeat, del contratiempo, los que están en el escenario aplauden en tres, y no en uno. Y entonces siempre hay un libro en los conciertos, yo iba mucho a conciertos de gospel, esto se veía clarísimamente, porque unos aplauden a tiempo y otros a contratiempo. El contratiempo, la estructura pentatónica del blues, la estructura de los acordes 1, 4 y 5, son los que caracterizan al rock. Y el pop no tiene esa característica, porque el pop puede ser de cualquier tipo. Frank Sinatra era pop, Adele es pop, Taylor Swift es pop, Adriana Grande es pop, Billie Eilish es pop, y son extremadamente diferentes, pero todos son música popular que no se define por sus características musicales, sino por sus características comerciales. Creo que a mí se me es lio de lo que debía, pero bueno. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.